Eh... ¿Dónde me quedé? Acá estoy mostrando el campo nuevo de los resonadores, que me había pedido dones la otra vez. Trae como un par así de jugadas nuevas, trayendo cosas distintas. Bueno, acá me lo caga. Y me traigo la llamada asíncrona con la que puedo sincronizar en el turno del oponente. Reviviendo un resonador. Niño Widget. Ese es el buco de manera especial. Tenemos acá, ves, el Cicalus, que es el Scarlight. Y como lo tiene 3000, no me quiere atacar porque no se quiere matar. No quiere que nos rompamos mutuamente. Lo igual le convenía, porque yo a la vez activo el efecto y lo destruyo sin que él me destruya a mí. Si quiero. Pero primero me llena de vida, ves, ahí me traigo el ardiente, que es el de nivel 10. Sacrifico uno para revivirlo de nuevo a Scarlight. Y lo vuelvo a sincronizar para traer al Dispater, ves. Con Dispater puedo traer este, que es el que se va desterrado. Y como este me trae dos resonadores cuando ataca, ves. En la main fase 2 puedo volver a sincronizar. Con la que revive el Dispater, más con lo que trae el... Este de acá, el ardiente rojo. Y esta me trae otra, mirá. Y entonces ya tengo también el triángulo de dragón. Jugamos con tres enganches, mirá, tengo los tres 10. Lo tenemos a Messi, a Riquelme y a Alessandro. Y ahí se rindió. Ya no puede hacer más nada, el oponente. Ese era como un nuevo campito, así que me traigo con los resonadores. Dale, no hay morena, dale, gracias por pasarte, loco. Gracias por pasar, muchachos. Si pueden, dejen el like, no se olviden, eh. Y nos vemos la próxima, gracias.